Para que entiendan el video de hoy, tienen que saber que yo ingresé a una escuela de examen en Suecia en el año 2012 Apenas tenía un año y medio viviendo en Suecia y es cuando me decidí a hacer algo nuevo y divertido En un país donde apenas tenía amigos Si no te rías, era muy flaquito Durante estos años he tenido la posibilidad de bailar con los copihues Así se llama la escuela, la cual baila todos los años en los carnavales de Suecia Aquí les presento a mi profesor, Fernando Un poco loco, pero buena gente, gracias a él bailó samba Y bueno, hemos bailado diferentes temas anuales La preparación toma casi 4 meses Desde que empezamos con las coreografías Hasta que nos quedamos sin dormir por tal de terminar nuestros trabajos a tiempo Y esto fue un pequeño resumen Espero que entiendan que la persona con la cara pintada en blanco soy yo Aquí estamos en el carnaval, la verdad que está súper bueno amigos Les recomiendo mucho que vengan al canal de Hamakuleng que es todos los años a finales de mayo Comida tailandesa, la que a mí me encanta ¡Guau! Yo, el es que es Thai food Fue un lugar sin duda donde pueden comer diferentes comidas de diferentes culturas de todo el mundo Y disponible solamente en la última semana de agosto En Cotemburgo, amigos, ya saben Y para primera vez tenemos comida africana aquí en Cotemburgo ¡Guau! Comida polaca, se ve rico Wow, la comida francesa está aquí, buenísima Si tu te nerviasas un poco, tu es un poco caliente Gracias, muchas gracias Wow, en este lugar es más variacional Hay comida así como de Jamaica, brasileña Comida sueca también Pero ninguna comida cubana esta semana Wow, no has visto comida cubana Así que creo que voy a tener que abrir un puente con el año que viene Y vender comida cubana aquí Amigos, si vieron este lugar, tienes que comer el kebab Que es la carne de un animal Que realmente existe en países nórdicos Oye, que se ven riquísimos estos ¿Este? 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 No, 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 no Somos de escone ¡Dale! ¡Dale, oye! ¡Dale, oye! ¡Dale, oye! ¡Dale, oye! ¡Gracias! El puerto de Gotemburgo es el más grande de toda Escandinavia. Aproximadamente el 30% de la importación y la exportación en Suecia se hace aquí. Y tenemos mucha suerte en el día de hoy porque detrás de mí se encuentra el barco más grande del mundo de contenedores. Así lo pueden apreciar. Esta fortaleza fue creada para proteger la ciudad de Gotemburgo. ¡Wow amigos! ¡Adivino lo que estamos apreciando en estos momentos! ¡Son focas! ¡Focas suecas! ¡Miren! Bueno mis amigos pues ya terminamos este tour por el Archipelago Soko. Está muy bonito pero yo sinceramente digo que no vale la pena gastar ese 300 coronas y viajar por un tour de esos y ver al Archipelago Soko. Porque está un poquito caro. Yo les recomiendo que vayan hacia la Parada de Saltolmen. Que ahí pueden coger un bote que va a ser el mismo recorrido pero es un bote de la ciudad. O sea que viaja de una isla a la otra. Es de transporte ¿no? Entonces yo les recomiendo eso porque se va a ahorrar bastante dinero. Pero en caso de que tenga la tarjeta de Gotemburgo Pass como yo la tengo, sí verá la pena. Puedes cogerlo en caso de que quieras hacer bastantes actividades. Pero si solamente vas a coger este tu y otros más y vas a estar 300 coronas sin el Paz. Mejor te recomiendo que vayas a Saltolmen y ahí coger el bote y va a ser mucho mejor. En este momento nos encontramos en el bote llamado Viking. Este barco muy antiguo fue comprado por los... Debo estar antes de comprar una bote y yo. Debo estar antes de comprar una bote. Sí, debo estar antes de comprar una bote. Debo estar antes. Debo estar antes de comprar una bote. Sí, debo estar antes de comprar una bote. Sí, debo estar antes de comprar una bote. Este bote fue comprado por el Estados Suecos hace muchos años atrás. La cuestión de este barco era que era un barco muy usado. Tenía como 70 años ya navegando por los océanos y lo compraron muy desastroso. desastroso. La idea en aquel entonces de reinado sueco era renovar el bote, hacerlo muy bonito para después comercializarlo y salir a viajar con él. Pero el reinado sueco en aquel entonces no se estaba dando cuenta de que las aspas de este bote miden unos 85 metros y al mismo tiempo se estaban construyendo un puente en la bahía de Gotemburgo que medía unos 50 metros, o sea significaba de que el bote no podía salir de la ciudad de Gotemburgo. Pues este barco se quedó anclado aquí en el puerto de Gotemburgo y actualmente es un bar, restaurant y también un hotel. Llegarse en este bote a dormir una noche puede costar unas 1490 coronas. También puedes venir aquí a tomar un almuerzo y también puedes tomarte una cervecita y disfrutar del bar y de esta hermosa vista en la marina de Gotemburgo. Aquí podemos apreciar unas vistas increíbles, o sea cuando uno ve el bote desde afuera uno dice ah se ve chiquitico pero es tan impresionante y tan grande, es increíble. Tienen que venir a visitar este bote si vienen a Gotemburgo, ya que la entrada es gratis y no tienen que pagar nada. El barrio está abierto de martes a sábado entre las 12 del día hasta las 12 de la noche. Bueno mis amigos actualmente nos encontramos en el famoso edificio del creyón de labio en Gotemburgo. Aquí podemos ver unas vistas increíbles alrededor de la ciudad y también del puerto de Gotemburgo. Este edificio está conformado por 22 pisos, subir hasta aquí arriba cuesta 60 coronas, aproximadamente unos 6 euros, pero si vienes con la tarjeta de Gotemburgo Pass puedes entrar aquí gratuitamente. En este museo podemos apreciar espadas, podemos apreciar collares, cómo vivían. En este museo podemos apreciar espadas en la ciudad de Gotemburgo. Es muy interesante. Decirle a la mujer que me traiga el burro de papa porque está súper rico, guau. Está rico. Vamos a ver que con la Gotemburgo Pass puedes entrar aquí gratuitamente. Y si no, bueno, tendrás que comprar las entradas, pero ten en cuenta que las entradas son muy caras, pero vale mucho la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!